que tuvo dos facetas, hasta los 21 minutos que el partido tuvo que ser interrumpido por las descargas eléctricas que azotan la ciudad de Miami por precaución tuvieron que suspender el partido, estamos viendo aquí las acciones, Wey Rooney en un control ahí deja la pelota y el disparo de Sturridge y bien el portero Noel Valladares, tiro de esquina de Marvin Chávez llega al segundo posto donde le queda ahí picando la pelota Muma Bernardes que la pone arriba de la meta de Joe Hart defensa, ahí estamos viendo a Cahill, el zaguero central que lograba interceptar, aquí se aviva muy bien Roger Espinosa tiene tres atacantes Honduras, Carlo Costley que no le falta esta, ahí está haciendo la costriña pero el centro lo hizo deficiente nada que ver con lo que se esperaba, vamos a ver este tiro libre, Wey Rooney Noel Valladares, tiro en error, ahí quiere atrapar la pelota, la termina cediendo vamos a ver esta, se equivoca Maynard Figueroa, esto no se debe hacer en el mundial van tres jugadores de Inglaterra, dejan para Wey Rooney, vea la pantalla que hace Huelbeck y ahí el disparo de Sturridge se la pierde con todo el marco a su disposición ahí está Beluno Acero para Inglaterra aquí hay una secuencia de errores y luego no termina definiendo bien Daniel Sturridge por fortuna ahí creo que se abre mucho cuando le pega la pelota, Noel Valladares está vencido y vea que cerca pasó ese balón, muy cerca del poste izquierdo estamos viendo ya las imágenes con las descargas eléctricas según me estaban informando que ya en otros partidos hubo esto pasó en un partido de Bélgica, el árbitro decía que se suspendía y después vamos a la reanudación en la que hubo menos fútbol aún que los primeros 20 minutos sí, porque el partido limitado se supone que el grande es Inglaterra pero cuando muestra tan pocos recursos y lo que pasa es que Honduras no se atreve a más pero si se atreviera yo creo que le puede hacer como lo hizo Ecuador, que los hizo ver mal pero Honduras no tiene ese atrevimiento y cuando ellos, por supuesto que alguna situación tienen pero aquí están demasiado el juego, aquí cuando ya tocan con mayor rapidez ahí verdaderamente entran en lo que ellos pueden hacer pero estos errores son gruesos, Honduras por falta de atrevimiento no ha aprovechado mejor también se ha equivocado Inglaterra, ahí vimos por ejemplo otra jugada de un exceso del defensa de Inglaterra y Agrileica, aquí la pelota le queda al final de rebota al defensa Keynes Orlando, cuando tú le devuelves continuamente la pelota a un portero que lo único que sabe hacer es tirar la larga y te dice mucho terminaba el primer tiempo, 0 a 0 Honduras-Inglaterra, mensaje, ya volvemos Inglaterra, mensaje, ya volvemos Inglaterra, mensaje, ya volvemos